Hay un plato que me recuerda a la Navidad. Es el plato de las costillas de cordero al cava. Las fijoas rellenas de crema con nata y chocolate. Las migas que hace mi abuela. El pan frito, el ajo. Leche fresca, mantequilla. Con el aceite, con el cava, con esa grasa haciéndose al horno. Cuando había ese olor era la fijoas de la abuela. Siempre cuando llega Nochebuena me acuerdo de la receta y sobre todo me acuerdo de mi abuela. Le dije a abuela, quiero las migas sin carne. Me dijo que no, que las migas se comían con carne. Yo creo que ella ponía el ingrediente secreto, mucho cariño y mucho amor. El amor que ella le pone a esas migas. La paciencia. Quiero encontrar, acabar de hacer esa receta como mi madre. Pero no consigo dar ese toque tan especial que me haga trasladarme a esa infancia, a esos momentos tan bonitos. Y poder decir, estoy otra vez, hace 20 años está mi abuela. Si encontrara la receta perfecta, yo la verdad es que sí me atrevo a cocinar. Me encantaría. ¿Me pongo a ello? La verdad es que me ha hecho sentir como si tuviera 10 años. Y sí que realmente me ha trasladado a mi infancia. Estoy muy contenta porque por fin esta receta va a quedar guardada para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!